Amigas, amigos, técnicos, agrónomos, extensionistas, promotores, investigadores del campo, pobladores del medio rural. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, el que visiten este patio central del Palacio Nacional, que es de todos los mexicanos. Si se organizan, tienen tiempo, pueden aprovechar para conocer los murales. De Diego Rivera, porque ahí está la historia de nuestro país y está la historia de nuestras culturas y también del maíz y del cacao y de otros frutos de la tierra. Entonces, cuando terminemos, además no voy a emplear mucho tiempo porque hay sol y yo creo que ustedes saben de lo que se trata. Ya hemos tenido cuatro reuniones, como aquí lo expresó Leónel Cota. Ya nos reunimos con compañeras, compañeros del norte, en Monterrey, también del Bajío y del Pacífico, en Jalisco. Eso fue el viernes. Ayer nos reunimos con compañeras, compañeros del sureste, en Veracruz, y en la tarde en Puebla. Y ya estamos ahora reunidos con ustedes, de Guerrero, de Morelos. Ayer nos reunimos con compañeros del Estado de México, de la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Bueno, es iniciar una campaña para impulsar la actividad productiva en el campo. De manera específica el producir para el autoconsumo y producir maíz, frijol, los alimentos básicos. Ese es el propósito. ¿Por qué? Lo tenemos que hacer. Porque hace falta avanzar más en la autosuficiencia alimentaria. Las lecciones de siempre y más subrayadas, más acentuadas en estos tiempos, es que debemos producir lo que consumimos. Eso no debemos olvidar, eso es una de las diferencias que tenemos con el modelo neoliberal y con los que impusieron ese modelo hace 36 años en nuestro país. Para ellos no era importante el fomento a las actividades productivas, ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a la pesca, ni a la industria. Ellos todo querían dejarlo al mercado, que el Estado no promoviera el desarrollo. Querían diluir al Estado o sólo utilizarlo para rescatar a instituciones financieras en quiebra. Para apoyar a los de arriba, como lo hicieron cuando el Fobaproa, que convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Todavía tenemos que estar pagando esa enorme deuda, en su tiempo un billón de pesos. Desde entonces a la fecha, otro billón en intereses, porque hay que destinar 40, 50 mil millones de pesos al año sólo para el pago de intereses. Y cuánto se debe el mismo billón que se contrajo como deuda al inicio. ¿Qué significa eso? Pues menos recursos para el desarrollo, para el bienestar de nuestro pueblo. Ahora que enfrentamos el problema grave de la pandemia, vinieron los mismos a verme, a plantearme que nos endeudáramos y que necesitábamos dinero para apoyar a los de arriba, con el cuento de que si se ayudaba a los de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo y los mandé al carajo. Nosotros enfrentamos la pandemia que tanto daño nos causó, atendiendo de abajo hacia arriba, atendiendo a los más necesitados, combatiendo la corrupción con austeridad. Y así salimos y fue muy doloroso, pero como trabajamos todos juntos y contamos con el apoyo del pueblo, nosotros, aunque es muy de mal gusto y no es conveniente comparar, tuvimos mejores resultados que otros países. Entonces, tuvimos menos fallecidos que en Estados Unidos, que en Brasil, que en muchos otros países. y tuvimos que levantar del suelo, el sistema de salud. Y no teníamos médicos y no había ventiladores y todo eso lo logramos, todo eso se consiguió. Fuimos de los 10 países del mundo en aplicar más vacunas para proteger a la gente. Por eso, cuando vinieron las nuevas variantes, ya el pueblo estaba protegido. Nos ayudaron los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Nos ayudaron todas las dependencias del sector salud. Nos unimos, la Secretaría de Salud, el Issste, el Seguro, los servicios médicos de la Secretaría de Marina, los médicos enfermeras de la Secretaría de la Defensa Nacional, los médicos enfermeras de la Secretaría 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 de la Secret ha desapercibido. ¿Quién cuidó a los adultos mayores? Pues los cuidaron los familiares en los hogares. A la población más vulnerable se le cuidó. ¿Por qué? Porque así es nuestro pueblo, tiene esa cultura de proteger a los adultos mayores, de respetar a nuestros ancianos. Eso no se da en todo el mundo, en todo respeto. En la mayor parte de los países, vamos a decir, desarrollados, entre comillas, hay muchísimos asilos de anciano. Nuestro país no, porque nosotros tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuidándolos en nuestras casas. Eso ayudó el que en las familias nos cuidáramos. ¿Cuántos millones de enfermeros, de enfermeras? Muchísimos. La familia en México, lo he venido repitiendo y lo voy a seguir diciendo, es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Los problemas que tenemos de inseguridad, de violencia, tienen mucho que ver con la desintegración de las familias. Porque una familia integrada es una familia solidaria, fraterna, en donde hay ayuda mutua. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo, otros. Y los abuelos están pendientes, los nietos. Y ahí están, juntos, en familia. En otros países, apenas los jóvenes están creciendo, están llegando a la adolescencia, y ya los padres quieren que aguaquen el ala, que ya se vayan. Acá no, acá no queremos que nuestros hijos se vayan y por eso abusan y se quedan hasta más de la cuenta. Pero, así somos. ¿Qué pasa aquí, en la ciudad y también en el medio rural, aquí en la ciudad? Porque, como lo decía Claudia, a veces se desconoce de que la Ciudad de México, todavía la mitad de su territorio es rural, la mitad del territorio. Y por eso es que se mantiene la parte urbana, porque en esa mitad que es rural es donde se recargan los acuíferos, donde se produce el oxígeno para la ciudad. Bueno, en Milpalta, en las delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México, el que tiene un solar, un patio, se van cazando los hijos y ahí mismo se va ampliando la casa y ahí viven todos juntos. Así como enfrentamos la pandemia, queremos ahora enfrentar este nuevo desafío que es la inflación y lo tenemos que enfrentar porque nos afecta y está mala situación en el mundo. La pandemia llegó de afuera, lo mismo la inflación, no se produjo en México. Es un fenómeno mundial, externo, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, por la guerra que tanto daño hace como todas las guerras. Y falló la política, los dirigentes de las grandes potencias y los organismos internacionales como la ONU, porque debieron evitar la guerra. Para eso es la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Se desata ese enfrentamiento y son pérdidas de vidas y pues son muchos desplazados, refugiados, mucho dolor. Y también se desajusta todo lo que tiene que ver con la economía, como está sucediendo. En la producción de petróleo crudo, el gas, desde luego el acero, los alimentos, aumenta el precio del transporte marítimo. No, regreso con lo mismo, ¿para qué vamos a comprar en el extranjero si podemos producirlo en nuestro país? Tenemos que apostar a la autosuficiencia. Miren los cambios, nada más, para que vean la efectividad de ser autosuficientes. Aquí se comprueba. Estados Unidos tiene una inflación de 8.3. Esto es en el mes de abril. Y nosotros 7.7. Pero nosotros en energéticos, porque hemos avanzado en la autosuficiencia, la inflación en energético en México es 0.6. Y en Estados Unidos 2.1. La gasolina en México está más barata que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde que inició el gobierno estamos rehabilitando las refinerías. Ya compramos una nueva refinería en Texas. Estamos por inaugurar una nueva refinería que no se hacía una refinería nueva desde hace más de 40 años. Y ya el año próximo dejamos de comprar la gasolina y el diésel en el extranjero. Vamos a producir todos los combustibles en el país. Sin embargo, en alimentos, ahí es distinto. Ellos tienen sólo 1.3 y nosotros tenemos 3.6. De modo que es aquí donde tenemos que actuar. En el resto de mercancías, ellos están arriba 4.9 y nosotros 3.5. Pero donde tenemos desventaja con relación a Estados Unidos es en alimentos. Por eso tenemos que enfocarnos a incrementar la producción de alimentos, sobre todo de básicos. Y nosotros, estos datos de Estados Unidos, de México, pues son los mismos a nivel mundial. Incluso nosotros somos de los que tenemos menos inflación en el mundo, en la actualidad. Pero no son buenos datos, de todas formas, y tenemos que prevenir, porque no sabemos cuánto vaya a tardar esta situación y cómo pueda irse agravando. Entonces, por eso llamamos a esta acción, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a impulsar la actividad productiva y les convocamos a ustedes, que son los que están trabajando cerca de la gente, para que se les estimule, se les promueva a que sembremos y que apoyemos más. Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos apoyar más. ¿Qué estamos pensando? Pues que el programa Sembrando Vida se oriente a básicos, o que se vayan intercalando cultivos, que se están sembrando, que se están sembrando cítricos, naranja, limón, árboles frutales, ahí siembren maíz. Tenemos la ventaja de que el maíz es una planta bendita. Van a ver en los murales de Diego, le dedica todo un mural, de los que pintó, al maíz. Se da en la parte alta, se da en las tierras bajas, se da en el frío, se da en el calor. Y es nuestro alimento principal. Se hacen muchísimos alimentos de maíz. Y como aquí también se dijo, sin maíz no hay país. Entonces, tenemos que orientarnos al maíz. Desde luego también el frijol, también arroz, somos deficitarios. En arroz estamos comprando el 80% de lo que consumimos, muchísimo. Y ahora también vamos a tener problemas con el trigo, porque es el que está aumentando más de precio a nivel internacional. Entonces, tenemos que producir más y pensar en el autoconsumo, producir lo que necesitamos. Como es hasta nuestros días, lleva siglos ese modelo productivo. Sembrar para el autoconsumo en la época prehispánica, había que pagar un impuesto. Eso se pagaba en especie, en maíz, en cacao, pero primero lo que se iba a consumir y luego se pagaba ese impuesto. Con ese impuesto, en especie, en maíz, en cacao, los gobernantes podían mantener a la estructura administrativa y también a los artistas, a los científicos. Por eso, por eso el esplendor de las grandes civilizaciones que florecieron en México, en nuestro territorio. Pero ese era el sistema de producción. Cuando nos invaden los españoles, no cambia ese sistema. En algunas partes sí lo hacen a un lado y establecen la esclavitud, pero como la sobreexplotación llevaba al exterminio junto con las epidemias, optaron por mantener el sistema antiguo y ya tenían que pagar a los encomenderos españoles, los campesinos, el tributo, que era un excedente de su producción. Una encomienda era el pago. Entonces, ¿desde cuándo viene este sistema de producir para comer, para la autosuficiencia? Bueno, desde hace miles de años. Entonces, por eso se mantiene ahí todavía la gente siembra y guarda su maíz y guarda el frijol y guarda lo que produce. Eso hay que reforzar, porque es el maíz, pero también es la gallina y el pollo y los huevos, los animales del patio, los cerdos, todo lo que se puede engordar utilizando el maíz. Entonces, apoyar eso, ya no se puede regresar a lo de antes, es complejo. Ayer hablaba yo que para meter toda la producción comercial y sobre todo la gran producción de laboratorios, medicamentos, alimentos llamados balanceados, pues cambiaron también la genética en los animales, ya es distinto. Entonces, ya no se puede regresar en el caso de los pollos, los cerdos, ya no es nada más el maíz y la calabaza y la yuca para la engorda, ya no es igual. Ahora es distinto, pero existe esa tradición, esa costumbre y hay que reforzar la producción para el autoconsumo. Y los excedentes, pues venderlos y lo que aquí planteó Leonel, vamos a seguir manteniendo los precios de garantía en maíz, en maíz, en frijol, en arroz, en leche, en trigo harinero. Puede ser que no les convenga ahora a los productores vender al precio de garantía, en el caso del frijol a 16 pesos el kilo, porque están vendiendo a más precio. Cuando empezamos con el programa eran 6 pesos el precio de garantía, 6 pesos por kilo, y lo hemos ido aumentando, ahora es 16 y se paga más. Pero si quitamos el precio de garantía, los coyotes van a hacer su agosto. Entonces, los precios de garantía los vamos a mantener, un poco más de 6 pesos el kilo de maíz y un poco más de 16 pesos el kilo de frijol, y lo mismo en el arroz y lo mismo en la leche. Y vamos a que haya fertilizante, y ahí tenemos que resolver pronto, que ya sabemos todos que lo mejor son los fertilizantes orgánicos, lo mejor es el control biológico, eso ya lo sabemos, sí, pero ¿dónde está el fertilizante orgánico? Hay que producirlo, porque está muy bien en teoría y además es lo mejor, lo natural, pero necesitamos incrementar la producción. Entonces, hay que impulsar mucho las fábricas de fertilizantes orgánicos, pero con resultados. Y también utilizar el otro fertilizante. Las dos formas, en el caso de Guerrero, que están aquí, ya saben que se han entregado los fertilizantes a todos los productores de Guerrero, de manera gratuita. Y ya tenemos resultados, se incrementó en un año al doble la producción de maíz en Guerrero. Y lo podemos probar, porque ahí no se vendía maíz, todo era autoconsumo, y se tuvieron que establecer centros para acopio, porque había excedentes, lo que no sucedía en mucho tiempo, sobre todo en la montaña y en otras regiones de Guerrero. Entonces, Guerrero es el único estado del país donde todos los productores tienen el derecho a recibir el fertilizante gratuito. Pero ahora eso mismo vamos a hacer en otros estados. Ya decidimos que se va a aplicar en el estado de Morelos a más productores, porque sí se aplica en Morelos lo del fertilizante, pero es muy reducido todavía el número de beneficiarios. Entonces, va a ser ampliado en Morelos. Y vamos a aplicarlo en el Estado de México, el mismo programa. Y también aquí en la ciudad. Nos dejaron, como muchas cosas, unas plantas de fertilizante ya casi convertidas en chatarra, que hay que estarlas remendando. Y con esas plantas estamos produciendo ya fertilizante. En el caso de Coatzacoalcos, fíjense, vendieron una planta en la época de Salinas que privatizaron Fertimex, porque éramos autosuficientes en producción de fertilizantes. Entonces, vendieron todo y esa planta quedó ahí, la cerraron. Y luego, en el sexenio pasado, de repente decidieron que iban a comprar de nuevo la planta. Por eso, es relativo cuando se dice que son privatizadores o son estatistas. Lo que son, en realidad, son grandes ladrones, corruptos. Porque primero privatizan y luego estatizan. Pero claro, ¿por qué estatizaron? ¿Por qué la volvieron a comprar? Porque valía, cuando mucho, pero así, con un avalúo oficial, 300 millones de dólares y pagaron 500 millones de dólares, 200 millones más. Entonces, como se procedió legalmente, ya el que hizo ese negocio está procesado, también el que compró, está procesado. Y lo que estamos ahora procurando es que se repare el daño. Y el que vendió tiene que devolver 200 millones de dólares. Y ya devolvió 100 millones de dólares y va a tener que devolver los otros 100 millones de dólares. Y con eso vamos a terminar de reparar la planta. Y lo mismo hicieron con otra planta que compraron y una mina de roca fosfórica en Baja California Sur, también, que está totalmente abandonada, pero vamos a invertir para rehabilitar las plantas y producir el doble o el triple de lo que se produce actualmente de fertilizantes para que no nos falten los fertilizantes y podamos apoyar a los productores con fertilizantes gratuitos. Vamos a darle prioridad a los dos millones de productores que están en el programa de producción para el bienestar. Ese va a ser el grupo prioritario y desde luego los que están en Sembrando Vida y en otros programas del campo para seguir impulsando la actividad productiva. Dije que iba yo a hablar poco, pero ya se me pasó, me piqué. Ya, ya termino, ya nada más pidiéndoles que nos ayuden. Se hizo un folleto, una historieta que vamos a difundir casa por casa. Le agradecemos a Rafael Barajas, el fisgón, que nos ayudó para ir entregando. Y yo me voy a hacer cargo de que en las mañaneras estemos tratando constantemente el tema. Y también que se le diga a la gente y ustedes ayuden, cuidando, porque se hizo un acuerdo con productores y con comerciantes, las grandes cadenas comerciales como Walmart, como Chedraui, como otras. No quiero dejar de mencionar Soriana, Ley, la comerciantes, para que 24 productos, 24 alimentos de la canasta básica no aumenten de impuestos, de precios. Y hay que cuidar, porque estoy seguro que van a cumplir. Pero de todas maneras, como los lunes se da a conocer quién es quién en los precios, ahí nos vamos a dar cuenta si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y bueno, disfruten de la visita a los murales y muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.